Ahí, grabando, grabando, grabando. Vamos, vamos, vamos. Mándale mensaje al placer, a ver si entra. Claro, claro. Ahí hay uno que cae con... Dos, tres, cuatro. Dos equipos. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Van a la misma. Se han quedado ahí. Hay otro bomba que está ahí. No, 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 no. No, 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 no. Hostiles dropping into the area. Bajo, bajo, bajo. Bajo, bajo, bajo. Uy, ese caca comió. Aguanta, aguanta, aguanta. Atrás de nuestro total, no te parece? Oh, mierda! Lo rompi, lo rompi. Cómo no se muere ese huevón, oh. Cómo no se muere ese huevón. Tu grupo de equipo está en el Kulag ahora. Si lo sobreviven, se re-deployan. Un enemigo de equipo es Hushikiu. Dejadad. ¿Dónde está esta abuevada? ¿Dónde está abajo? Ya la agarré Aguanta huevo, hay regreso Se quito del cabro No, cae acá conmigo Su pata, su pata Gana huevo, gana Aguanta, no mueras Ya me cagaron Cuantos son? Dos Voy a la caja Uno, uno Voy? Si, si, cae, cae Lo cague ese hijo de puta Está por acá Márcalo, márcalo No sé, no sé, me está buscando Arriba, segundo piso Cuantos son los enemigos Cuantos son los enemigos Puta huevo, lo recague a su pata Aseo que me mató Si, 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 porque estaba esperando a que su pata caiga Y casi me cagan huevo Puta, que imbécil Tenía para matarme Si, si huevo Tenía para matarme huevo, ya estaba Una balita más Se agiló, se agiló, dale Viste un ese que me mató Si Está bien, los eliminamos Vamos huevas Vamos a las cajas, a las cajas Si, si Enemy UAV overhead Aguanta, tenemos un UAV hostil Pero tu barra está en una raya nomás Así que no No hay nadie cerca Si Tu equipo está en la zona de seguridad Esa vena sirve como un UAV de pobreza Puta dona la ajustas, eh Soy conchoso Estás segura, perdiste el tráquer enemigo Va, la cajita, la cajita Ya estamos Uy, ha revido uno acá Uy, mierda Puta se va a pagar Uy, acá caga Uy Puta madre Tranquilo Está eliminado Buena, buena Buenas balas Uy 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 Ya subes Oh, huevo Esa huevo fue como de historia Vale, vale ¿Qué cosa? Me... Estaba recargando Ah... Ya ves Ah, hay máscara, hay máscara ¿Dónde andes? Ah, está acá, está acá Mira Aguanta Me gusta la caja Un No hay máscara Máscara Sento Una Llegada Una Pinto la cancha Siento No, 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 no Espérate, espérate Espérate, espérate Vamos al mercadito Y ahí... Este... ¿Que compramos la cajita, sí o no? Más seguro, no? Sí, peg Porque esperaste a que venga Pero pinta, pinta ya Uy chucha Uy chucha Ya se vi Márcalo, no lo veo Está allá, está allá, sí Están separados, pero... Sí, sí, sí No se está, no Está allá Ah, te di, concha, tu vida Chucha, escuché otro disparo No, son los únicos, son los únicos Sí Ah, lo bajé, lo bajé, lo bajé Vamos, vamos Vamos, mete una granada Si puedes Su pata está por ahí Esta que se va, pero no viene, no viene ese bomb No, este cabrón lo bajé Acá está Acá está, acá está Mete una granada Puta, no te amo ¡Huevos, el link, el link! ¡No! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Qué imbécil! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Qué imbécil! Llego por el otro Tengo aquí, aquí, aquí ¿Dónde está el otro? No lo veo, no lo veo No lo veo En... En... ¡En la casa! ¡Pucha, madre! Ahí voy, ahí voy Tranqui, tranqui, tengo otro res ¡Puedes cagarle! ¡Puedes cagarle! Está arriba, está arriba En el techo ¡Oh, sí, sí, sí! Me sigue, me sigue, me sigue ¡Acá, guay, guay! ¡Aguanta, guay! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! ¡Estoy recargando! ¡Viste, huevos! ¡Uy, chucha! ¡Ven, ven, ven! ¡Muévete, muévete! ¡Ven! ¡Oh, fuck! Ese es el del carrito, creo Sí, 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 sí ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Plaqueate! ¡Qué pajero! ¡Uy, mierda, gente! ¡Abatido! ¡Uno abatido! Solo queda uno Está ahí, está ahí ¡Vamos, huevos! ¡Bien! ¡Qué tal huevazo, ah! ¡Qué tal huevazo! ¡Sí, huevos! ¡Vamos, vamos! ¡Estaba recargado! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, huevos fritos! ¡Mira, su buen sniper tiene ese! ¡Sí, huevos! ¡Sí, huevos! ¡Vamos! ¡Qué tal huevos, ah! ¡Ahora sí! ¡Nos hemos salvado bien, eh! ¡Sí, esa sí la había visto peligrosa! ¡Qué chaval! ¡Sí, huevos! ¡Pero ya sabía! ¡Justo te iba a decir! ¡Ah! ¡Chequea su pata que va a venir! ¡Ay! ¡Pero ese! ¡Era el pata del carro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y su pata! ¡Su pata se había bajado justo antes de él! ¡Eh! ¡Que ellos vengan! ¡Qué pendejos! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar un UAB! ¡UAB y cajita de una vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Creo que está 12.000! ¡Mira! ¡Hemos eliminado! ¡Ya van! ¿Qué? ¡Tres equipos, no? ¡Tres equipos! ¡No! ¡Cuatro! ¡Porque son dos! ¡Ah! ¡Verdad, verdad! ¡No! ¡Pero el primero! ¡Cuenta como uno! ¡Pero que ellos bajaron el Bullard otra vez! ¡Chuch! ¡La voy a pintar ya! ¡Bueno, bueno! ¡Ya estamos bien! ¡Estamos solo! ¡Y hay una cajita ahí! ¡Sí! ¡Vamos a la cajita entonces! ¿No hay un ataque o algo? ¡No ya no hay nada ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a la caja! ¡Vamos a la caja! ¿Sabes lo que me falta es una granada de humo? ¡Yo tengo! ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya hemos estado en campo abierto! ¡Uy! ¡Acá hay uno! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Están yendo la caja también! ¡Sí! ¡Creo que ese es uno que estaba en el Bullard! ¡Ya está acá! ¡Ahí se metió al carrito! ¡Sí, sí, sí! ¡Está ahí! ¡Es un Bullard ese hueón! ¡Va a estar solo! ¡Guarda, guarda! ¡Ya se abrió! ¡Se abrió por acá! ¡Se está yendo! ¡Oye! ¡Vamos al toque! ¡Al toque a picarla! ¡Ok, ok, ok! ¡Cuidado de una torre! ¿No hay gente? ¿Tienes un sniper? ¡Sí! 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 ¡Un enemigo caja en el A.O! Ah, sí! ¡Se va a caer! ¡Venga el Bullard! ¿Sabes qué? ¡Nos vamos a esa torrecita, pues! ¡Carra atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Aúndale, juegues! ¡Aúndale, juegues! ¡Ah! ¡Lo cague! ¿Se bajó? ¡No, lo cague! Hay un huevón por acá! ¡Guarda! perfecto estamos empilados estamos empilados buena huevazo fácil ha rotado ya vamos avanzando acuérdate huevo que ese huevón que se abrió uy guarda guarda viene un carro, viene un carro ah ya este emboscada ya vale 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 está yendo la zona ya llevo la caja se bajó uno no jodas debí de darle hay otro más pegando puta madre bueno espérame hay otra masa donde donde hay un sniper que nos ha pegado no lo veo pero si me dio si me dio que dirección por acá frente nuestro debe ser ese que quedaba no habrá sido este su su pata porque estaba ahí en el carro lo estaba esperando o era para coger un sniper también y le pegamos juntos vamos a la vamos a la misión y regresamos por acá a ver porque fácil se va a cerrar por acá porque fácil se va a cerrar por acá ah ya 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 está bien vamos a tener otra zona más si vamos nomás vamos este acá hay un drone lo veo lo veo lo veo chévere chévere aguanta huevo ya tienes máscara no? si si por si acaso acá hay de humo vale 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 si tengo una de humo guardo guardo carro? si la motita a ver si sale dejemos todo que tengo juguete acá pido la parada un... por donde están? ah ya se quitaron lo de la moto tenia acá esta bazuca restauradora huevo vamos al... al contrato no tiene suave no? no 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 pero tengo un drone lo voy a lanzar ya? ya no 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 todavía no todavía no hay que acercarnos hay que acercarnos primero agarrar el disco duro y hacemos eso ahora por lo frito espérame 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 está solo está solo ah ya lo sacaste es nadie cercano si si estamos bien pero sabes cuál es la vaina? yo creo que hay que estar un poquito más adelantado a la zona si si para no llegar exacto es que... es que es bueno también avanzar con la zona huevo tengo una torre tengo una torre ya vamos al... al punto y transfera el dato la locación está marcada en tu mapa de ataque no 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 Cuidado que huevo Me bajé a uno Son dos carros, son dos carros Me bajé a otro, me bajé a otro Si, bueno, bueno, corte, corte Hay otro, hay otro? Ah no, Team Wipe Si, 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 hay otro No, no, pero ha pasado otro carro que casi me mata Pero, pero se quitaron, no? Si, eso queda huevo Huevones, como no nos mata? No, es que dejé yo mi mina ahí Lo cagué Feliz mente, no? Me voy a vivir de respuesta Donde esta saco jugado? Chucha, mira, un ataque de mortero La pistolita para revivir Espera, me toque Me quito la cancha ahí Buena, buena, uy Enemies UAV active Buena, buena huevo Te amo toque, te amo toque Estos huevones están acá metidos Si, 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 están ahí nomás Pero escúchame Tenemos una traza Un culo agarra que se está reencontrando Están en el tren, esos huevos Si, 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 ahorita vienen Están viniendo, están viniendo Un nuevo safe zone ubicado Están viniendo 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 Se quitaron, no? Nunca los vi Avanza huevo, avanza Agarrase todas sus cosas, no? Si, si, hay que hacer esa Esa misión, creo Si, no, ya no Ya no alcanza el tiempo 10 segundos, no mas No, pero No me vayas para allá huevo Si, si, si Estoy hueveando Pucho, nos hubiésemos subido Al Si, si Al tren, no? Paseo en la bronca, esa pena Sub, vamos en carro El toque nomás a la zona ya Nos plantamos bien Y la hacemos linda Ahí te alcanzo, pero Estoy que peino por si acaso Avanza huevo, avanza Avanza huevo, avanza No tienes otro UAV, no? No, no Hay que ir cruzando Chucha carro Si, si, si Guarda 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 camotas Se bajaron, se bajaron Hay un cuck Hay, acá hay un cuck Acá arriba Hay que ir allá al monte Me meto, me meto Agua, no? Fuego, ábrete, ábrete a la derecha Ábrete a la derecha Va a haber gente ahí arriba ¿Derecha? Si Vamos a estar dentro del mapa Pero ábrete Por acá, por acá Voy, 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 voy Vamos, vamos, vamos El carro está a... A nuestro lado izquierdo hay un carro No veo a nadie Uy, gente por acá Si, hay mecha, hay mecha por acá Métete Escúchame, escúchame Entra, entra Ok, en esta casa Cierto Deja que se mechen, que se mechen Gente, gente Ah, ya lo vi, ya lo vi Están por allá El carro, el carro se bajó Si, si, si Vienen dos carros Soy la maceta, soy la maceta El enemigo aquí Bueno, bueno Muerto Acá hay otro en el techo, huevo ¿Y qué? Déjame un toque Lo voy a botar el segundo desde el techo Ahí en el techo Hay gente acá arriba La lucha está terminada Ahora es un ghost town Huevo, hay que movernos Si, espérate, espérate Nos tenemos... Hay que irnos, pero ya, porque viene a la zona Aquí hay uno atrás tuyo Pero hay uno acá con nosotros Con nosotros, está arriba Está arriba A tres metros Atrás, atrás, acá vamos Si, si, si Es acá, es acá al frente Está, está arriba de nosotros ¿Lo vas a ver tú, lo vas a ver tú? Yo sé, yo sé Mierda, acá hay otro Buena, buena, buena Bien, huevazo Placate, placate, placate Yo estoy bien, yo estoy bien Agarra sus placas de ellos Vale, vale Aguanta, aguanta Acá hay un culo Oh, mierda Tenemos que avanzar de acá Tenemos que salir de acá Tienes máscara, huevo Rompé por la izquierda Rompé por la izquierda Rompé por la izquierda Izquierda, izquierda Izquierdazo, izquierdazo Rompe, rompe, rompe Avanza, avanza, avanza Derecho, derecho, derecho Está acá, está acá Ah, en el puente Está en el puente Está en el puente Ahí llegaron, ahí llegaron En el puente Bueno, bueno, avanza, avanza ¿Te marcó el otro? No, 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 no Nunca había su pata Avanza, 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 avanza Avanza, huevazo Avanza Cuidado con las casas Cuidado con las casas Uy, me va a faltar balitas Ah Tranquilo, tengo algo Tengo, aguanta, aguanta Tengo, aguanta Tengo, aguanta Tengo, aguanta, aguanta Tiene balas Tiene balas Ah, me tiro Estamos solos, estamos solos Oh, no, no Buena, buena, huevazo Próximo, es justo aquí Ya, quedate ahí, quedate ahí Quedate ahí, quedate ahí Quedate ahí, capa Quedate ahí, capa Hay que entrar un poco más, creo Estamos solos, huevo Podemos avanzar Me quiero confiar Sí, sí, tranquilo Vamos huevo, vamos huevo En esta, en esta Yo también, yo también Pero no te confíes porque puede haber que Puede ser que ellos tengan fantasmas Cuarenta y nueve metros, atrás nuestro Cuarenta y nueve metros ¿Dónde? Es que están atacando, huevo Sí, sí, o sea En esta parte de acá Ok, ok, ok Hay que entrar a la zona Hay que entrar a la zona Ah, tu derecha, tu derecha, tu derecha Rompe derecha Rompe derecha, rompe derecha Está acá, está acá Atrás mío ¿Dónde? 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 Atrás mío Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ventana, ventana Sí, sí, sí Ventana del primer tris Lo voy a obligar a salir Eh, gas, lo voy a obligar Sí, sí, sí Bien, bien, huevazo Muy bien ¿Qué tal calmote, ah? Tenemos que movernos Este... Tengo una granada de... Por abajo podemos ir Guarda huevo Oh, chucha, ya lo vi ¿Dónde? Sí Tienes res? Autores Doctor más Sí, 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 sí Lo tengo Roto, roto por mi derecha Bueno huevo Guido, ya no tienes ataque, ¿no? No, ya no tienes ataque Cuidado, ese es el único hueon que queda Acá, acá también hay gente Wow, donde he marcado Tú estás en el otro lado Mira acá, mira acá, mira acá Si, 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 perdi Aquí los huevos por los que está acá 100 por acá estos dos Mierda, lo acabé Mierda, lo acabé Mierda, lo acabé Mierda, lo acabé Mierda, qué huevo Perdi ahí No No Oh, este ser puesto, no puede ser ¡Ey! 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 ¡Ey!